¡Suscríbete al canal! 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 Ya no va a poder hacer daño, pero si, ah no, fue a poner un madrero adelante también, ¿no tiene madrero? Sí, está picando a feudal, ambos están picando a feudal, Céspedes le hizo bastante más tarde, pero está jugando con, pasó con 23 aldeanos, Dorrego pasó 19 pop, 18 y el scout, sí hizo un pase bastante rápido, va cerrando la parte de atrás, todavía no sabemos que va, tiene 13 en vallas, 9 en comida, 9 en madera, levantando para mi gusto un poco tarde ese cuartel, ese cuartel está subiendo, tengo el durío de estas cosas porque no me pude comprar la versión Pro del Capture Age, no lo puedo comprar, no sé qué pasa, la tarjeta no me deja comprarlo, no es que no lo haya intentado, Juan Cete, dame una mano para poder comprar el Capture Age Pro. Bueno, vamos a hacer una vista desde el Nachocóptero, ya empezamos con las piñas, ah, porque bien lo salió para adelante, ¿qué quiso hacer? Ah, le quiso clavar una palizada, ah, lo quiere trullear, se quiere venir con una torre para adelante, no le va a salir esa torre, no va a subir, pero estamos en Dorrego, no Dorrego, esa pelea es mala, es mala para Dorrego, a ver quién me crea mejor, se viene una micro de aldeanos, no, no, ¿para dónde corren? ¿para dónde van? Mucho aldeano herido por parte de Céspedes, se murieron, se murieron, esa ofensiva, esa ofensiva no funcionó, le quiere baitear, se quiere llevar la marca, pero vuelve en cuatro aldeanos, que dice, sí que querés meter una casa forward, muévete para uno, se escapan las aldeanas, y se llevó dos aldeanos, muy heridas para atrás, ya tenemos el eco KD, ¿uno por uno? ¿Nada más? ¿uno por uno? Le lastimó a mucha aldeana, pero no, te vas a comer el TC, bueno, pero no tiene gente abajo del TC, bueno, acá nuestro amigo Céspedes empezó a desesperar, empezó a perder la ofensiva, no salió el Trush y dijo, ah, no, sí salió, ¿por qué Dorrego lo estás dejando levantar esa torre? Si viste, viste que iba a levantar una torre, ¿por qué dejaste que se quede subiendo la torre, Dorrego? Todavía no entiendo bien a qué quiere jugar, tenemos, ¿establo? Tenemos establo, ya va sacando ligeras, las manda de a una para adelante, ¿qué quiere hacer? Está migrando la madera hacia otro lado, pero no tenés para poner campamento maderero, bueno, se empezó a desorganizar, ah, tiene un campamento minero acá atrás, estos aldeanos están perdiendo mucho tiempo, los podría haber mandado, mandó acá atrás, ahí construyó otro campamento maderero, perdió sin de madera, pero acá perdimos una torre completamente innecesaria, ¿y acá qué estamos haciendo? Torre de guardia, bueno, pero trullalo, acá dijeron, ¿saben qué? No vamos a trabajar, nos vamos a tomar vacaciones, porque estamos de unitario federal, nos estresó un montón, la verdad que no queremos poner torre, bueno, ahí se dignaron a trabajar, tenemos tres aldeanes, tres aldeanes, ¡ay, papá! Tres scouts de parte de Dorrego, que van para adelante, que ya lo viste. ¡Ay, céspedes, céspedes! No veo que le están poniendo una torre, ahora sí, ya sabe que se está comiendo, ¿por qué no gualeás, Dorrego? Gualeame esa torre, te lo pido por el amor de Dios. Ahí se va a encontrar con los scouts, ¿pero de a uno? Listo, scouts muerto. Ahí se va ese scout, ¡mátalo! Se va el scout de parte de Dorrego, que separa el army, le hace perder el arma, el campamento maderero al rival. Polémico, polémico esos dos scouts adelante, retrasando mucho el paso a Castillos. Sigue tirando, sigue tirando los scouts a uno para adelante. Esto se empieza, se empieza a poder comer. Ahí me goleó la torre, bien, ahí vamos, ahí me gustó. Águilas que corren por el mar, águilas que van a morir, porque los scouts la van a alcanzar. Scout que tienen, ¿tienen algo esos scouts? ¿Tienen herrería? No tienen un pingo de herrería. Tenemos collera hecha, no tenemos hacha. Si van a jugar scout, les recomiendo hacha y collera. Por ahora no tenemos ninguna de las dos. Ahí tira Dorrego cuatro muchachos a juntar oro. No, no empieza a pensar el paso a Castillos, porque estamos bastante lejos. Y Céspedes tiene más aldeanos. ¿Dónde se están dando? Se están dando por todos lados. Hay aldeanos desparramados por todo el mapa, haciendo absolutamente nada. Vamos a verlo de un poco más lejos. Listo, bye bye la aldeana. ¿Y ahora qué tenemos corriendo? Dos aldeanos que... Ah, son los que venían de poner la torre. ¿Cómo pusieron esta torre? Tímido, tímido los muchachos para la ofensiva. Están jugando bastante conservadores. A pesar de que fueron torres, están jugando conservadores. No están yendo con todo para adelante. Para mí sigue siendo polémico esto de tirar los scouts de a uno para adelante. Céspedes está jugando todo abierto. Y Dorrego también. Ahí vuelven los cuatro aldeanos arrepentidos. Tenemos un total de 16 granjas. Menos cinco que están ahí al pedo. Tenemos once granjas. Metiendo la herrería para... No sé. No estoy muy seguro que es lo que quiere jugar Céspedes. Que sigue perdiendo aldeanos. Ahora tienen tres unidades militares contra tres unidades militares. Tenemos tres scouts de parte de Dorrego. Un piquero. Un águila. Y algo más en algún lado de parte de Céspedes. No sé qué está haciendo. Sigue tratando de hacer daño Dorrego. Corriendo para adelante. Y ahora... Ya fue. Pero mirá qué linda formación tiraron los aldeanos ahí. Dijeron, mirá cómo hacemos una formación militar. Dos torres completamente al pedo. Yo no sé si justifica... Trullear en un mapa como Atacama, ¿no? Salvo que... Que sigas avanzando con torres y le niegues... Toda la madera del centro rival. Nada. Le hacés perder un campamento maderero, pero... Pero hay más. O sea... Con una torre te defendés, te tirás para el costado y agarrás otra madera. ¿Ven que no hay mucho arbolito? Tenemos once árboles por cada uno de los chiquitos y unos tantos más. Bueno, a ver muchachos si me apunen de pase a Castillos. ¿Alguno está cerca? Nada. Los dos están jugando. Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. No dije nada. Estoy... El caster está perdido. Tenemos a Céspedes que le sacó increíblemente un minuto. Va a llegar un minuto antes a Castillos. Tenemos Dorrego que se empieza a cerrar. Acá... Es que es un mapa bastante complicado para cerrar, pero él va a hacer una huerta. Va a hacer acá un cuadradito de estos árboles. Esperemos que no le jueguen arqueros porque este oro va a valer madres. Tenemos dieciocho en gran... Estamos en granja, ¿no? Dieciocho en granja. Si no, van a estar pescando en Atacama, vikingo. Tenemos veintiuno en comida, diez en madera por parte de Dorrego. Tenemos quince en comida, seis en madera, nueve en oro para nuestro amigo Céspedes. Ninguno está juntando piedra. ¿Qué es esto? Polémico. Un castillo polémico de parte de Céspedes que entiendo que quiere ganar el centro para... Entiendo yo, poner más centros urbanos, ¿no? Calculo que lo quiere asfixiar en economía. Por ahora viene tres aldeanos abajo. Pero está en castillos. Está... Va a jugar a ilas. Está mejorando la defensa de la infantería, así que estimo que va a jugar a ilas. Ah, salvo que juega de camayux, ¿no? El Inca tiene camayux. Así que quizás quiera jugar esa unidad. Por ahora tiene bastantes piqueros ahí adelante. Los dos en castillos. Mejorando la toma de piedra. La explotación de canteras para nuestro amigo Dorrego. Que no está juntando piedra en ningún lado. Él mejora... Por la duda. Dijo, bueno, en algún momento voy a juntar piedra y la vamos a mejorar, ¿no? Juntame piedra, Dorrego. Tenés un castillo a la mitad del mapa. ¿Y el centro urbano? Bueno, por ahora ninguno de los dos se clava centro urbano. Salvo que lo haya puesto por atrás. Mi centro urbano debe ser invisible. Debe estar por acá. ¿Dónde está el centro urbano? No está. No está. Bueno, ese castillo... Si no vas a poner centros urbanos para donar la madera me parece totalmente innecesario. Ya van jinetes para adelante. Si tengo que apostar por alguien, apuesto porque los dos pierden. Esa es mi predicción. En one zbet. Código de descuento se los dejo por acá abajo. Bueno, ahora ya Dorrego sabe que tiene un castillo a la mitad del mapa. Pero igual sigue paseando con los jinetes. A estos jinetes les gusta pasear esquivando flechas. Les gusta sentirse que están por el conurbano, ¿no? O bonaerense y esquivan flechas. ¿Y dónde va? ¿Dónde va? Está buscando el señor Dorrego por dónde pegarse. Está gualeando con piedras céspedes en una maniobra totalmente desesperada. Este aldeano tiene más huevos. Es el aldeano con más huevos de todo el Age of Empires que se está peleando. Bueno, murió. Una cosa es tener huevos y otra cosa es estar mal medicado. Y eso es lo que le pasó a este muchacho que quiso pelearse a cuero limpio contra un jinete. Y así terminó. Muerto. Bueno, esta gualeada con piedra corre desesperado. El oro céspedes corre desesperado. Esos jinetes. Bueno, todavía no tiene el más 2 de defensa, pero... Pegan, pegan. Pegan duro. Se acabó el oro. Ya lo tiene juntando oro. Pero tiene un castillo en medio. Va un TC. Decime que va un TC. Un monasterio. Por Dios, céspedes. Un TC, te pido. Poneme un TC. Poneme un TC que te vas a quedar sin aldeanos. Acá tenemos una congregación de aldeanos. No sé qué hacen. Creo que están orando. Algún dios inca. Discúlpenme por no conocer el nombre de ninguno. Todos tienen nombres muy, muy complicados. Y nada. Ahí están haciendo nada. Tenemos muchos aldeanos haciendo nada. Dorrego le saca casi 20, 16 aldeanos a céspedes. Se acaba de encontrar con los Kamayuks. Kamayuks que no tienen un corongo. Sí, tienen la primera defensa, la primera de ataque de la infantería. Pero este partido está jejazo, muchachos. Ya tenemos tres centros urbanos de parte de Dorrego que empieza a tomar el mapa. Esta igual fue polémica, pero nunca lo molestaron. Puso un centro urbano para agarrar piedra y oro sin que nadie lo moleste. Así que es cuestión de tiempo de que le clave un castillo. Esta partida lamentablemente se va a estirar. Se va a estirar hasta Imperial para que lo pueda trebuchetear. No veo que le tire ese castillo con otra cosa. Salvo que céspedes tire el GG antes que sigue... Estos son todos los pijeros del principio. Juntame el army. Está metiendo... Caballera ligera. ¿Qué quiere hacer? Si no tenés comida. Dorrego. Dorrego, ¿por qué vas a sacar caballera? No es momento de jugar ligeras. Ya está pensando en el post-imperial. Dorrego es un tipo precavido y está pensando en el post-imperial. Se sigue volviendo con piedra. A Cepes le gustó el temita de la arquitectura. Él cuando era chico quería ser arquitecto. Y lo dejó. Tuvo que dedicarse a... A otra cosa. Tuvo que dejar su carrera de arquitectura. Y lo está pudiendo llevar a cabo gracias al Age of Vampires. Queremos agradecerle a este juego por darme la posibilidad de jugar a la casita. De jugar a la arquitectura. Y de tener un montón de pijeros parados. ¿Qué está pasando, Cepes? Ahí va. A la carga barraca. No, no. Ligeras contra castillo. Ligera contra... Ah, sacó ligeras porque vio monjes. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Dorrego es un tipo precavido. Vio monjes y dijo... Yo saco ligeras. Al demonio. Bueno. Tenemos 64. Tenemos el doble de aldeanos para Dorrego. Creo que Céspedes... Perdió el partido acá. Tengo que dejar de decirle, dije al principio. Tengo que hacer silencio. Me trae mate. Cada vez que quiera decir un M, tomo un mate. Y así terminó con una úlcera. Céspedes... Siguen saliendo caballerías ligeras. Para matar a monjes prefiere perder comida que... Y hacerle perder oro a Dorrego. A Céspedes. Que Céspedes siguen valiendo con piedra. Protegiéndose de... No sé. No estoy muy seguro. Tampoco es que sea mucho de la Isla of Empires. Soy manco igual que ustedes, muchachos. Así que... No, no... Quizás tenga una lógica. Quizás este... Esta wall de piedra tenga una lógica. Yo no se la encuentro porque... No soy Céspedes. No soy pro. Tenemos mucho tiempo de LTC de ambos jugadores. Extrañamente en puntaje. Dorrego le saca solamente 500 puntos a Céspedes. Militarmente... Militarmente Céspedes tiene más. Tiene mucho más. Mucho... Ahora tiene piqueros. Va a tener que encontrar la vuelta... Y esto se va a ir hasta Imperial. Dorrego está jugando la segura. 3TC. Boomeando. Se va a Imperial. Le va a trebuchetear ese... Ese castillo. Y se acabó la partida, papá. Pero no le deje juntar tanto piquero. Vamos Céspedes. Se avivó y está poniendo un segundo centro urbano. Fuera del rango del castillo. Polémico. Polémico. Pero... Pero bueno, a ver si pueden parejar un poco la diferencia de aldeanos. Que en este momento es como de 50. Menos. Se le saca 45 aldeanos. Dorrego a Céspedes. Demostrando el poder federal. Jugando solamente caballería porque es franco. Y los francos solo juegan caballería. Sí. No. Sacando... Eh. Mirá. Me equivoqué. Ahí está sacando lanzadores de hacha. Se gastó toda la comida. ¿Dónde está mi... ¿Dónde? ¿Dónde está mi pase Imperial? Dorrego. Necesitas trebuchets para tirar ese castillo. Porque si no esta partida se va a estirar hasta las 2 horas de duración. A ver. Vamos 35 minutos. Metiendo... ¿Qué está metiendo? Ya mete... Está tocando todos los botones. Dorrego está tocando todos los botones. Y justo le dio a los... A los de la herrería. Así que está metiendo la defensa de la infantería. Sí. Ya casi Céspedes se pone... Se pone la 10. Le igualea hasta el castillo. ¿Oh? Le hace todo un corredor. Para que los... Los caballitos puedan correr derecho hasta adelante. ¿Qué está poniendo? ¿Dónde arquería ahora? Perdónenme. Eh... No tengo ni idea que está jugando el rojo. Que estaba sacando comayux. No me parecía una mala idea. Una unidad... De infantería con rango. Pero calculo que está esperando los lanzadores de hacho. Ya los vio. ¿Ya los vio? Sí. Ya vio que tiene castillo ahí. Ya sabe que... El franco tiene castillos más baratos. ¿Por qué no adelantas? Dorrego debería adelantar un castillo por este lado, ¿no? Debería pegar toda la vueltita. Y ya sabe que acá no hay nada. Poné un castillo por esta zona y... Y... Hasta luego, papá. Con este TC. Hasta luego con estas granjas. Si tenés vía libre... Con el más dos de defensa y... Diez jinetes. Esto... Se va. Se acaba. Ey, pica. Imperial Dorrego. ¿Qué está metiendo? Cuarteles... No, establos. Cuatro establos. Me parece exagerado. Aparte, ya viste que tiene un montón de piqueros y comayux. Yo seguiría jugando lanzadores de hacha, ¿eh? Yo. Pero... Como no soy Dorrego y no soy federal, no opino. Tenemos... Tenemos... Seis, siete, ocho jinetes de parte de Dorrego que van a ningún lado. No. Estaban por perseguir al jinete que cambió de bando. Y dijeron... No. Mejor nos quedamos en casa. Juntando piedra... A un costado del campamento minero porque... Eh... Hay que hacer ejercicio. Picar piedra no es suficiente ejercicio, así que la vamos a picar lejos. Como a dos, tres cuadras de distancia, cosa que... Que tengan que... Esto... Ustedes vieron a los aldeanos de ellos fanpires, esos hombros así fornidos. Eh... Es por esto. Es por picar piedra lejos del campamento... Bueno, y este... Ni hablar. Está a dos partidas de distancia del campamento minero. Pero... Está tranquilo. Dorrego está tranquilo. Sigue bummeando a TTC. Acaba de llegar Imperial y acá es donde debería tirar el GG. Vendió todo. Vendió la comida. Va a sacar trebuchets. No va a sacar trebuchets. ¿Qué está haciendo? Pero Pipi... Ah, está mejorando Caballero, ¿no? Sí. Mejora Caballero. Se va a encontrar con las guales de piedra. Sacame un trebuchet. Te lo pido... Deleteame esta empalizada del demonio ahí. Sacame... Ahí está. Se viene el trebuchet. Empaquetado. Partía de este castillo y... No se lo va a poder bajar. A ver si junta más trebuchets y lo saca todos juntos. No creo que lo saque de uno. Igualmente no tiene céspedes con qué contestar. Que sigue teniendo un poco menos de la mitad de aldeanos. Tenemos 100 contra 57. Me vas a sacar ese trebuchet solo, ¿no? Saca el trebuchet solo. Traten de sacar dos o tres juntitos. Así... Nada. Arman todos juntos. Tiran el castillo. Y no tienen problema. Acá si tuviera una unidad... Un poco más power. Le iría... Le iría a tirar... ¿Le va a mandar un Camayú? No. No se lo vas a poder tirar. Este castillo inevitablemente va a caer. Céspedes tiene para poner otro castillo. Está poniendo un castillo defensivo. Está jugando muy defensivo nuestro amigo cubano. Dorrego está juntando todo el army acá. Que dicen... Sí, papá. Vamos, William Wallace, hacia adelante. No pone a patrullar por las dudas de que le quieran tirar este... Este trebuchet. ¿No sacó otro? Nada. Dijo, con un trebuchet me alcanza. ¿A dónde vas? ¿La ansiedad? ¿La ansiedad? No. No, 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 no. Ah, no. Estaba... Le gustaba pasear alrededor de la... Va a mirar que no pase nada. ¿Qué está? Lo están raideando. Lo están raideando con aislas en la base. Y dijo, tengo tres aislas en el patio de casa. Soy franco, subo castillo. Al carajo. Otro castillo. ¿Qué está subiendo? Universidad Castillo. Bueno, creo que esta partida está liquidada. Otro castillo más. Defendiendo absolutamente nada. Y ahora sí, vamos para adelante. ¿Qué estamos construyendo acá? Acá estamos... Galería con arco por parte del Inca. Que jugará a honderos. Acá nuestro amigo Dorrego se va a encontrar con que tiene otro castillo por delante. Lo dautea. Lo dautea. Castillo dautesco. Lo dautea, lo dautea, lo dautea, lo dautea, lo dautea. No. No porque Dorrego es un buen tipo y dice, ¿saben qué? Yo te dejo subir el castillo. ¿A dónde vas? ¿Por qué sacan...? ¿Qué hacemos? ¿Por qué sacan los aldeanos? No tiro patrol. Bueno, un ataque bastante. Bastante feo por parte de Dorrego que igualmente ya le saca 2.000 puntos. Cada aldeano muerto de parte de Céspedes es un aldeano que no va a recuperar. Igualmente está teniendo... No, tiene más armido Dorrego. Que lentamente va a avanzar. ¿Guerrilla? ¿Por qué sacó guerrilla? Estoy completamente seguro que Dorrego sufre de narcolepsia y se cayó de cara en el teclado y tocó todo. Todos los accesos directos y sacó este combo de caballeros franco, ligeras, guerrillas, lanzadores de hacha, trebuchete empaquetado, guerrilleros, William Wallace, Lamar en coche, águilas. Y todo lo que puedo... ¡Una reliquia! ¡Ah! ¡No la puedo cliquear! ¡Ah! ¡Me quiero sentir el tucán! Con que así se siente cliquear una reliquia. Amigos, poneme otro campamento maderero acá. La eficacia laboral me la paso por los velodites. Muertos los kamayuks. Muertos... Y era... ¡Ah! ¡Pará, pará! Sacó porque había cuatro henderos. Por eso sacó 400 guerrillas. Sigue trebucheteando. Es momento de tirar el GG, mi amigo Céspedes. Es momento de tirar el chichi. Tenemos 14 aldeanos en oro. 11 en comida, 12 en madera de parte de Céspedes. 46 en comida, 1500 de alimento. Es cuestión de tirar ligeras a rodear por más que se mueran. Bueno, al que estamos seguros que no le gusta la arquitectura es al amigo Manuel Dorrego que está tirando edificio por edificio. Él dice, paso a pasito le hemos tasamerlo. Paso a paso. No vamos a ir directamente a rematarlo para que no digan que soy un jugador de la gran flauta. Entonces, lo dije mal. Creo que lo dije mal. Se me bugueó el cerebro, muchachos. Tengo que traerme agua. No sé por qué no me traje el mate para castigar esta partida. Y ahora sí, aldeanos que se van a esconder al oro. Esto es un trabajador. ¿Eh? Que dice, antes de morir, ¿qué hago? Voy a trabajar. Moriré, pero moriré trabajando. Por una patria mejor. Este partido está completamente acabado. Vamos a jugarse en imperial. 4000 puntos de diferencia en el score. Castillo que va a terminar cayendo. 30 al 232 aliados a 119. 0 army para céspedes. 70 de army para Manuel Dorrego. Y esta partida, señores. Tírame el jiji. El jiji. Tírame el jiji. Céspedes. Hunter Dizon Dizon. No. No. Bueno. Me gusta. Céspedes un jugador agarrido. No va a tirar el jiji hasta que no quede. Está peleando con aldeanos. Esto. Esto, señores. Es huevos. Aldeanos que acaban de matar un paradín franco. Date. Date por ganada. Esta fue tu victoria moral. Esta de acá fue tu victoria moral. Tenemos aldeanos que siguen peleando contra cualquier cosa azul que se les cruce. Y otra victoria moral para céspedes. Que no se va a rendir. Recordemos que esto es. Tiro el jiji. Y tira el jiji. Céspedes tira el jiji. No hay jiji. Sí, muchachos. Saludemos. Bueno, no lo vi. Pero el jiji quizás esté ahí. Y esta es una contundente victoria de los federales. Se lleva la partida Manuel Dorrego contra nuestro amigo Céspedes y Del Castillo. Que Del Castillo no sacó nada. Nada. Pero bueno, interesante. Interesante primer partida. Me gustó. Me gustó. Espero que a ustedes les haya parecido entretenida. Le queremos agradecer a Vuelta a Seus por organizar este torneo. Por darnos la posibilidad de castear a nosotros. A los nuevos mancos. A los nuevos mancos del casteo. Usamos doble micrófono para castear. Que tenemos pocos recursos. Que no nos acordamos todas las tecnologías. Pero acá estamos poniéndole onda al mejor juego de la historia. Al juego que nos apasiona y nos mantiene entretenidos. Gracias al Tucán por darnos la posibilidad de armar esto. Dentro de una de las comunidades más grandes hispanohablantes. De Age of Empires. Así que le mando un saludo a él. Le mando un saludo al loco. Le mando un saludo a Juancete. Que están todos transmitiendo la Kinos de Desert. Gracias a Membrillo también que está hosteando ese torneo importante. Y muchachos muchas gracias por estar ahí. Los veo en la próxima partida. ¿Tengo el calendario por acá? No, no, no. Me dicen por Cucaracha que todavía no está la otra partida. Así que vamos a castear esta sola. Y nada, eso es todo por hoy. Buena vida, buenos mates, buen Age. Los espero la próxima. Chau, chau.